¡Ah! Sean todos ustedes bienvenidos a Calla y Escucho Vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el mundo. ¿Cómo nos ve al mundo? Usted ya sabe lo que yo digo. ¡Don Mauricio Imay! ¡Ah, su madre! Lo debió vestir hoy porque se ve muy bonito usted, ¿eh? ¿Cómo está, señor? Bien. ¿Está bien? No, 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 cuello de tortuga. Hace frío. Hace frío, ¿eh? Don Jorge Pietrasanta, ¿cómo ve aquí al muñeco? Lo veo, pero elegante, finísimo. Nada más que el que apenas rebasa los 50 soy yo y el que trae el suéteres soy yo. No entiendo. ¿Alguna vez un futbolista le dijo que cuerpo? No sé qué te dijo, ¿no? Cuerpo malagradecido, Guillermo Ochoa Magaña. No choques, no choques. El América, el América le ganó al llamado equipo de la década con nueve mexicanos, con tantas bajas y ausencias, con Giovanni arrancando por el costado que usualmente ocupa Renato Ibarra y jugando medianamente bien, no podemos decir que no, utilizando línea de cinco. Jorge Pietrasanta, ¿por qué el América, con todo y eso, que no tuvo la posesión, que no llegó tantas veces, le gana a los Tigres? Pues porque tuvo la actitud desde el principio. A mí sí me gustó, Giovanni, no creo que medianamente bien. Yo creo que jugó bien al fútbol y además de las ausencias, pero hay el compromiso. Debutaron a este muchacho, Ortega. Ortega, estaba nervioso al principio. Jaret, pero tiene presencia, ¿eh? Todo después. El muchacho Jaret Ortega tiene presencia y encontró muy bien el América, pero sí también tengo que señalar que no marcaron un penal clarísimo a favor de Tigres y eso termina reflejándose en el marcador al final. Don Jorge Pietrasanta, ojalá yo lo hubiera escuchado hablar del arbitraje, yo no lo hice en la final del fútbol mexicano. Ah, ahora no le marcan un penal a Tigres. Estamos analizando este partido, ¿no? Eso es un hecho. O vamos a analizar la final. Pero fíjese nada más. No, no, pregunto, pregunto. De la final no dijo nada, Mauricio May, ¿te acuerdas? No decía nada de César Ramos ni de Chivander, ¿te acuerdas, Mauricio? No, sí dijo. ¿Qué dijo? Que para él fue buen trabajo de César Artur Ramos. ¿Por qué te ríes? ¡Qué descaro el suyo! Bueno, pero estamos analizando el partido. Y ahora sí no le marcan un penal a Tigres, que en efecto no se lo marcan y no tenemos ningún empacho en decirlo. No, es una realidad que termina siendo una jugada determinante que puede llegar a influir en el marcador final. Y digo puede porque era muy pronto en el partido y no sabemos también de lo que podía ser capaz el conjunto de las Águilas de la América. Pero de que no le marcan un penal a los Tigres es una realidad, ¿no? Un penal a favor al conjunto que dirige Ricardo Ferretti. Y después yo destaco el trabajo de Giovanni Dos Santos. Me gusta mucho el rendimiento de este futbolista. Si Miguel Herrera logra tener esta versión de Giovanni en lo que resta del campeonato, que es prácticamente todo, va a ser un futbolista muy peligroso y va a ser un jugador muy importante para la América. Porque quedó a deber el torneo pasado, salvo que tuvo tres o cuatro cosas a resaltar. Sí, sí, sí. La liguilla, su inicio y otras cosas. El big number, veinte goles con América. Henry Martín, el máximo notador del club desde el clausura dos mil dieciocho. Y tuvo una oportunidad que no supo capitalizar. Cremoso, ¿eh? La quiso levantar, pero está bien, me gustan esos jugadores tribuneros. No digo que no. Bueno, por eso no gana el América, porque no gana Tigres. No gana Tigres porque no tiene gol. Porque si no está Guiñac, yo no sé quién hace los goles. En el Valencia tiene treinta partidos. Treinta y uno, me confirmaron ahorita. Bueno, sin conseguir gol. Edu Vargas es un jugador que tampoco tiene gol. Entonces, si no tienes a Guiñac y no encuentras quién te haga los goles, pues no, ¿a qué puedes? Estaba tan enojado el Tuca Ferretti, ¿eh? Estaba enojadísimo. Ya mañana tocaremos ese tema porque después de este partido el Tuca contra los jugadores. Y hoy, pero lo tocaremos mañana, ya suavizó con sus jugadores. Hasta se le veía con miedo al Tuca. No, miedo a Tuca. No, la expresión verbal. Sí, sí, sí. Le notas expresiones que no son propias de él. Pero mañana lo estaremos platicando. ¿Por qué Miguel Herrera, o mejor dicho, ¿por qué Miguel Herrera en qué le gana la partida a los Tigres el Tuca Ferretti? Me parece que es un planteamiento interesante, ¿no? Que por lo menos yo no se lo esperaba. Arrancar con una línea de cinco, con tres futbolistas en medio campo y con dos encargados de atacar. Así encuentra América ante muchas ausencias. Orden en el aspecto defensivo. Equilibrio en el medio campo. Sí. Y adelante dos futbolistas que tienen las características y las condiciones para ser letales, ¿no? Como Giovanni dos Santos y Henry. Va con línea de cinco, Fuentes, el muchacho Ortega y también Emanuel Aguilera. Por los costados Jorge Sánchez y Paul Aguilar. El primer tiempo flojo. Tigres, América se defiende bien. No es lo que más le gusta al americanismo. Pero llega un momento al cuarenta que Tigres ya estaba pactando el empate del partido, ciertamente. Ya daba esa impresión. Yo no digo que este haya sido un maravilloso triunfo de la América. Este fue un triunfo a secas. ¿Pudo ganar por más? Sí, sí pudo ganar por más. No tengo empacho a decir que falló el arbitraje. Tampoco hablé, pero como no hablé en la final, no dije nada del arbitraje de César Ramos, ni el arbitraje de Chivander, que fue malo. Ahí no dije nada. Aguante, barra. Si dices cuando... Aguante, barra. Interviene otro equipo, si dices, y tres años después lo sigues diciendo. ¿Cómo no tengo empacho? Pues qué cosas, Chivander no le pita a las chivas en casa desde hace tres años. Está bien, está bien, está bien. Qué cosa. Es lo que yo digo. Ahora, tranquilos, pero cosas de la vida. El América con sus nueve mexicanos, con tantas ausencias, y el Monterrey no puede ganar en casa. Y el equipo de la década ya lleva dos partidos. Pero a ellos, para ellos, la presión como la hay en el América por parte del americanismo y el anti-americanismo, Mauricio, para esos equipos no existe. Este 1-0 es más... Y la pregunta es retórica, Mauricio. ¿Victoria de América o derrota de Tigres? ¿Lo gana América o lo pierden los Tigres? Yo creo que tiene un poco de las dos. Ok. Tiene un poco de las dos porque la presentación de Tigres es muy mala, ¿no? Ustedes ya hablaron de algunas individualidades, lo poco que hace Edu Vargas, lo poco o nada que te puede llegar a presentar en Herbalencia, que para mí está lejísimos de aquella versión que alguna vez este futbolista ecuatoriano mostró en el fútbol mexicano portando la camiseta de Pachuca. Y por el otro lado, lo bien que hace América ante las ausencias. Bien lo dices, no es un triunfo brillante del conjunto de las Águilas de la América, pero es un triunfo como lo tenía que lograr. Difiere o concuerda, don Jorge Pietrasanta. O se queda corto América, lo pierde Tigres, lo gana América. Retórico el asunto. De las dos, es que es de las dos. Pero yo resalto todavía más que un equipo chico, como presentó el América para el partido de este fin de semana, ganó el encuentro a un equipo de la década. Un equipo grande. Porque no me digan... Un equipo chico no, un equipo corto, ¿no? Corto y chico, porque los refuerzos del América que jugaron ayer, no son refuerzos, no son refuerzos. Estás confundiendo el término. Son incorporaciones. Equipo o plantilla. El equipo que presentó el fin de semana en América, equipo chico, se comportó como grande. Y ganó el partido. El equipo es en América. El equipo es América. A ver, ¿cuáles son las dos incorporaciones que jugaron del América? Luis Fuentes y Escobosa. Ajá. ¿Son refuerzos? Incorporaciones. Y después Leo Suárez. Bueno, Leo, sí. También tuvo refuerzos. Si no hablan de que es un incorporación, que es un refuerzo. Leo es un refuerzo. Sí, me dice. Los dos otros dos son incorporaciones. Nueve mexicanos, inclusive pone a un muchacho. Trabajo de cantera, que sigue habiendo trabajo de cantera en América. Pero, ¿por qué no? Lo voy a felicitar. Yo no digo las dos para que estén de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y esta mesa es democrática y plural. Sí. Somos hipócritas en algunas ocasiones. Y somos hipócritas. O sea, usted y yo tenemos una relación hipócrita. Pero... Amistad hipócrita. Pero es este... Pero lo sabemos, pues. O sea, no... No lo sabemos. Abierto, es abierto. O sea, si nos vamos a matar, nos vamos a matar de frente. No por la espalda. Exactamente. Bueno, quién sabe. No, no, yo nunca, nunca. Ahora, don Jorge Pietrasanta, este equipo, usted lo ha llamado chico. Yo quisiera precisarle. La plantilla, a lo mejor, no es la más grande. Chica. La plantilla. Lo que presentaron el fin de semana, ¿no? Yo he sostenido que no hay... Con jugadores grandes como Gio, como Henry. Pero América sería el más grande de ellos. Ahora, este equipo... O está siendo usted irónico contra el equipo de la década, que son sus clientes, los Tigres. Es que si el equipo de la década no se comporta como tal, y oye, tampoco se comportó en la fecha 1, que le empató a San Luis. O sea, no es capaz de hacer gol. Tigres no es capaz de hacer gol en dos partidos, en el arranque del torneo. ¿De qué estamos hablando? Por eso yo digo, el América con nueve mexicanos, en términos generales con un equipo chico, se comportó como grande y le ganó al equipo de la década. ¿Qué dice usted al respecto de lo que dice Jorge? ¿Lo está provocando usted? No, no, que yo creo que está confundiendo el término. No, para nada. Equipo y plantilla. Ah, eso pienso yo. O de corto y chico. O está haciendo mala leche. No, no creo. Y lo está actuando como para que no se note. Lo hace muy bien. Eso sí, don Jorge, lo felicito. Lo felicito. No, 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 la plantilla de América era corta. Tenemos visitas, buenas tardes, muchachos, ¿todo bien? Un saludo, Augusto. Vienen aquí de una universidad a vernos. Hola, ¿cómo estás? Bien, a ver. Mira, ahora te lo presento en el corto. Ahora me lo presenta, perfecto, muy bien. Sí, vienen de una universidad. ¿Cómo se volvió conocido? Hablamos de las chivas rayadas del Guadalajara. Es famoso. Ahorita lo presentamos. Hablamos de las chivas rayadas del Guadalajara. Las superchivas galácticas 2.0. ¿Me salió bien mi acento tapatío? Ya, 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 en eso no me voy a meter, ya no me voy a meter. Porque si no, tú crees que, porque si no, entonces tú crees que estoy desacreditando, entonces, ya, ya, ya. Don Jorge Pitra Santa. Me decían ahorita en la calle, fue cierta la pelea. Sí, yo te amo, hermano, te amo. Ahora, ¿dónde se pelearon ustedes? En Picante. Ah, ¿se pelearon en Picante? Nosotros no peleamos, no peleamos. Empezó a burlarse del Guadalajara, seguro, ya lo vi en la mañana también. Don Jorge Pitra Santa. Qué bueno que no caigan en el garlito, ni Adal, ni Dí, qué bueno. Les mando un abrazo, amigos, y qué bueno que no caigan en el garlito. Yo no soy una persona fácil, pero al menos, al menos trato de ser frontal y honesto. Al menos, a lo mejor fallar alguna vez. Don Jorge Pitra Santa. ¿Qué vas a preguntar? ¿Cómo piensa usted que este equipo juega bien las Chivas Galácticas cuando solo hacen un disparo bajo las ocho pies ocho yardas en noventa minutos? Está perfecto, está perfecto. ¿Qué me dices de Pachuca? Porque Chivas llegó, fue un partido ida-vuelta bastante malo, ¿eh? Bastante malo porque además no tiraban a la portería. Ok, Chivas tiró uno. ¿Sabes cuánto tiró Pachuca? Pachuca no me importa. No te importa, pero a mí sí me importa. ¿Por qué? Para hacer un análisis de un partido, hay que hablar de los dos. ¿Quién jugó mejor? Tiró dos veces el Pachuca, hombre. ¿Quién jugó mejor? Tiró dos por una de la Marajara. ¿Vas a defender a estas Chivas de verdad? Fíjate nada más, fíjate nada más. El Chapito Sánchez debería reconsiderar su carrera de uno de sus peores partidos. Le destrozaron la cintura. Por un partido lo vas a destrozar. Voy a lo segundo. Cálmate. Voy a lo segundo. Por un partido vas a destrozar al Chapito. Voy a lo segundo. Usted sabe que yo siempre traigo argumentos, los presento muy bien. Yo ya te los presenté también. Ya te los sé, hermano. Si no quieres presentar medios argumentos, porque ya me lo acabas de decir, Pachuca no me interesa, no es que te interese, porque si no, no haces análisis completos. Medio analizas, entonces yo medio te contesto también. No, Jorge Pietrasanta. Brizuela la tocó al diez y al treinta y tres. La Chofis en espacio, en espacio abierto. Muy bien, se le reduce el espacio. El big number más. El big number. Un tiro, un tiro a gol. Qué manera de manipular los números. Con un disparo fuerte en los últimos cuatro torneros. ¿Le gustó mi inglés? Big number. Yes. Tuve buena maestra de inglés. En fin. A ver, ¿vas a justificar esto del Guadalajara? ¿De verdad jugaron bien? Ahí está en el big number, está tu medio análisis. Un disparo a la portería. ¡Pachuca a dos, caramba! ¡Pachuca no me importa! Chivas llegó doce, hizo un disparo. Pachuca llegó veinticuatro, hizo dos. A ver, Mauricio, ¿está defendiendo al Guadalajara? ¿Lo está tratando de justificar? ¿O qué está haciendo? Tú tienes treinta años de conocerlo, yo no. Bueno, no, un poquito menos. No llevo tanto, pero sí, sí, una buena cantidad de años ya de conocerlo. No, yo creo que está siendo objetivo Jorge Pietrasanta. Yo no creo que lo esté defendiendo. A mí... A jugaron bien. A ver... No jugaron bien, pero no me preguntaste eso. No jugaron bien. No jugaron tan mal. Les alcanza para rescatar un punto. ¡Caray! Y lo que sí hay que mencionar es que se enfrentaron un equipo que no fue contundente de frente al arco rival. Tengo dos hojas de observaciones. Porque si el Quine Tejara hubiera estado fino... Ah, eso es culpa de Pachuca. En esa jugada que la frente con potencia... Pachuca quizá pierde, ¿no? El equipo de Chivas. Es probable, pero no estuvo fino. Y tampoco tiraron mucho a puerta. Fue un partido, en términos generales, malo. Sí, el partido fue malo en términos generales. Ahora, es increíble que un jugador de 36 años, de 36 años como Rubén Sambuesa... Fue el mejor. ...le está dando un baile a estos. Fue el mejor. Y a ver, para mí hay una jugada polémica que yo no la he escuchado mucho en las mesas de análisis. La barrida de Beltrán para mí es expulsión, ¿eh? Sobre Sambuesa. Es una barrida por detrás. ¡Oh, Dios mío! Me estás diciendo que a Chivas le perdonaron una expulsión. No, no es eso. ¿Cómo fue tu expresión? Con eso le perdonan. ¡Oh, Dios mío! No, no, para mí sí le perdonan. Ya le diste carne para toda la semana, Lobo, ¿eh? Para mí sí le perdonan esa expulsión. Piedra. Perdón. Es una barrida muy... Soy malvado, pero eso nunca lo voy a fallar. Yo sí también lo creo, pero está para polemizarlo. Está bien. Este primer lugar que tienen ustedes está inflado. No, no está inflado. No, no, no está inflado. Con esa defensa, con esa media. No, no, la defensa fue la mejor. Uy, espérame tantito. ¿Qué defensa? ¿La lateral? No, las centrales. Perdón. Sepúlveda y Mier fueron los mejores. Mier. Sepúlveda me lo dejaban en el piso. Y Mier, las pelotas le llegaban a él. Lo mínimo que tenía que hacer era cabecear. No, 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 no. Era lo mínimo que tenía que hacer. ¿Ves cómo medio analizas? No, 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 no. Sí. Lo que pasa es que como dijo Jack Nicholson, a Tom Cruise, usted no está preparado para la verdad. Esa es la verdad. Claro, medio analizas, porque lo de Mier no puedes decir eso. Sí, no. No puedes decir. No, no. Que medio jugó. Para ti, todas le llegaban a él así, ¿no? Paradito ahí. Ahora que lo dice mi cara. ¿Qué? ¿Le gusta mi carita? Pues no. No, pero. Dudo, dudo. No, pero si es una realidad. Yo entiendo que de repente a ti te cueste trabajo reconocer lo bueno de Chivas. A mí no me cuesta trabajo. De verdad fue un buen partido. Déjame ir. Vamos, vamos, vamos por esto. Chapito Sánchez tiene que reconsiderar su carrera. Drizuela la tocó dos veces, lo sacaron. Ah, reconsider. Antuna, perdón. Oye, tú. Antuna va en un contragolpe. Tú lo. Y entrega un pase mal. Oye, tú. Tú hablas como si fueras el todopoderoso. Cálmate, tú también has tenido malos programas y no es para que vayas y reconsideres tu carrera. ¿Tienes pruebas de ello? Yo no, yo no conozco el verbo perder, en mi trabajo al menos, no conozco el verbo perder. Ni derrota. Yo soy un ganador. Siempre. Ahora, Antuna, entra de cambio, once millones de dólares, Jorge Petrasanta. Un contragolpe y entrega mal el pase. Levántese un poquito, don Jorge, porque se tapa ahí con la fleca. Angulo, Angulo, Angulo. Corre muy lindo. Corre como Bambi. Ay, como Bambi. No puede entregar un buen pase. Después. No, no, le ha costado trabajo a los refuerzos. Es una realidad. Chicote Calderón. Vean nomás, yo segmento todo. Chicote Calderón. No juega como lateral, lo hace como extremo. Y Pachuca, ¿qué hace? Una cosa muy sencilla. Doble marca. No, no, y a ver. Se acabó. Pero de una vez te lo digo, al Chicote en esa posición le va a costar mucho más trabajo. Es que tiene que ser lateral. Alexis Vega. No va a tener el mismo espacio. No hablamos horas, Jorge Petrasanta y Mauricio Imai. Horas. Y lo vimos. Sector de la izquierda, sector de la izquierda. Y aparece seis veces por derecha. Ah, bueno. Alexis tuvo un desastre en el partido. JJ Macías desesperado. Ahí tiene un disparo bien que da la vuelta. No, en realidad JJ Macías yo lo entiendo. Está desesperado, no le llegaban balones. No, pero es que espérame tantito, estás destrozando al que va de líder. ¿Te das cuenta? Uy, cuatro puntos, América, parchado, tres puntos, uno de diferencia. Como sea, está en la fecha dos de líder. Ahora. Yo sí creo que de a poco, ahora sí, hay argumentos para empezar a utilizar a los refuerzos. Lo de Chicote Calderón tiene que ser lateral. El problema es que teniendo ahí a Ponce, y que le gusta mucho Ponce a Luis Fernando, que lo tuvo como campeón olímpico, y el Chicote Calderón debe entender que él no está como para intentar terminar todas las jugadas. Es lo que debería de, creo que debe de entender. Pero de a poco, a partir de la Copa contra Dorados, va a empezar a poner a los refuerzos. Y yo se los dije desde el principio. O sea, los refuerzos los van a poner en la Copa. No, y para la liga. El fin de semana viene Toluca. Y luego viajan a San Luis. Pero para el fin de semana contra Toluca, ¿a qué refuerzo ves de arranque? Yo veo... Yo veo a uno. ¿A quién? Angulo. Yo podría ver... ¿Por quién? Por Vega. Yo veo a Angulo por, puede ser por... Uy, ¿sabes qué me faltó mencionar? La todapoderosa Shofis. La Shofis. No ha tenido mal arranque de torneo, ¿eh? Cuidado. En ese partido, perdón. Se le reducen los espacios. No fue un gran partido para él, pero tampoco fue el peor. Entonces, tú ves Angulo. ¿Tú ves Angulo para el siguiente partido? Yo veo Angulo y veo ya jugando, no de arranque, pero sí jugando a Antuna. Eh... Madre de mi vida. Once millones en Antuna, un contragolpe y el pase lo entrega mal. No, y le va a costar trabajo. Terrible. Le va a costar trabajo. Es con tiempo. Si ustedes pensaban que le iba a costar trabajo en la selección y fue el goleador en la Copa Oro. Sí, contra Bermuda. Contra quien sea. Es la selección nacional. Hasta el equipo Díaz, bien de donde yo fui goleador histórico, le ganamos a Bermudas. ¿Lo viste jugar en el Galaxi? ¿Lo viste jugar? No pierdo mi... No, no pierdo mi tiempo en él. No pierdo mi tiempo en él. O sea, no tienes tu tiempo. ¿Sabes por qué no lo veía? Te dedicas a analizar fútbol y no pierdes tu tiempo analizando fútbol y viendo fútbol. Yo no veía a Antuna porque veía a Zlatan Ibraimovic. Yo a Antuna. Ya iba a decir una mala palabra y digo muchas. ¡Qué fregados voy a estar viendo yo a Antuna! Mauricio, ¿tú qué eres? Sí, este, serio. Sí veías a Antuna. ¿Eso es ironía? ¿Eh? ¿Eso es ironía cuando le digo en serio? Pero Contrapachuca no juega bien. No, está bien vestido. No quiere decir que sea serio. Contrapachuca no jugó bien. No, no, Contrapachuca no jugó bien. Le cuesta trabajo a Uriel Antuna. Le cuesta trabajo. Yo quiero verlo. Pero a ver, a mí me parece normal, ¿eh? Esto va a ser un tema de adaptación. Sí, por supuesto. Hay que verlo más adelante. Yo no te estoy diciendo, yo no estoy asegurando que no vaya a ser un buen refuerzo para el Guadalajara. Yo creo que tiene las condiciones y las características para en un mediano plazo, es decir, en la jornada nueve, en la jornada diez. Sí, ser un futbolista muy importante para el Guadalajara. Y otra te digo, sí es muy probable que cuando Madueña esté bien, él sea el titular en la lateral derecha. Bueno, démosle un aplauso a don Mauricio Imáñez. ¿Por? Porque está hoy muñeco, muñeco de GQ y de Squire, ¿eh? Que porte Bruce Wayne, Bruno Díaz, ni Batman, papá, ¿eh? Lo que es ser fifí. Gracias. Y uno que es del pueblo, cabeza negra, pero aquí estoy con ustedes. ¡Pausa y venimos con más! Y tras ella tengo algo muy importante que decirle, un mensaje. Tenemos la copa por ESPN, Querétaro contra Juárez. Ese nos toca. La pareja infernal. La pareja infernal, ¿eh? Qué rating el que estamos dando últimamente, la pareja infernal, ¿eh? Que se cuiden todos. Yo no, yo estoy tranquilo. Usted debería venirse con nosotros. Ahí voy. ¿Y me aceptan? Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo quiere narrar? Segundo, papá. ¡Ay, el ego, el ego del narrador! ¡Lo ha matado! ¡El ego del narrador! Eso en Twitter, luego está ahí. Te quedan peleándose con todo el mundo, conmigo, con Paco Villa, con todo. El ego del narrador. ¡Sótano azul! Venimos con...